Yo sí estoy de acuerdo con el hecho de que todo el mundo tiene derecho a luchar por lo que entiende que merece. Y si sean los maestros, sean los que sean, entienden que merecen más, luchen, trabajenlo. Yo entiendo que sí, yo tengo familiares que son maestros, que tienen familia, tienen hijos, y sí entiendo que deben de luchar mucho más para tener la cantidad que ellos entienden que merecen recibir porque ellos son los que le dan la educación a las personas del futuro, ¿me entienden? So, creo que lo que están haciendo, después que lo mantengan así como lo están haciendo, de manera en orden y súper bien y positiva, que lo sigan haciendo hasta que pase lo que tenga que pasar ahí y tenga un resultado, porque créeme que va a llegar un resultado. Esa es mi opinión en cuanto a eso. Porque créeme que si yo entiendo que yo merezco algo más, yo no me voy a descansar por luchar, ¿me entienden? Yo voy a estar ahí hasta que yo tenga lo que yo sé que merezco. So, pienso que yo estoy del lado de ellos, ¿me entienden? Yo le puse La Mole y yo porque yo creo que cuando yo comencé en la música, lo que me, ¿verdad? Por lo que la gente me conoció es por la música romántica, la música de Samuel, y pues por eso tomé la decisión de ponerle La Mole y yo, porque creo que La Mole y yo hemos tenido ese, como que esa química que ha hecho que los fanáticos encuentren algo diferente en mí, ¿me entienden? So, yo como que desde el principio me caractericé con eso, como que ella es el que canta de La Mole, el que canta romántico, el canta triste, y pues yo dije, después pasaron un par de situaciones en las redes sociales y un par de cosas que pasaron dentro de lo que es la palabra amor, y dije, hacho, La Mole y yo siempre estamos con una batalla en algo, ¿me entienden? Y digo, la gente también piensa que La Mole y yo siempre estamos peleando, o siempre estamos mal, o estamos bien pero no estamos tan bien, y pues yo dije, este disco se tiene que llamar La Mole y yo, o sea, el amor que yo le siento a mis fanáticos, el amor que yo le siento a la música, junto con ese amor que la gente cree que yo estoy viviendo, que es el amor triste, el amor real, el amor enamorado y todo eso, por eso le puse La Mole y yo. La Mole y yo.